Venid, fieles todos, a Belén vayamos, gozosos, triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace el reclinado al mundo ofreciendo eterna salvación. Al Santo Mesías, al Verbo humanado. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas. Resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre. Venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos a Cristo el Señor.